Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo algo que me habéis pedido muchísimo estos días y en mi opinión sobre la pre-season de X The Fallon. Como ya sabéis, todavía no vamos a ver definitivamente cómo va a ser el juego hasta que salga la temporada 1 cuando va a llegar muchísimo contenido. Ahora lo que tenemos sería como una versión ampliada de las betas aún faltan muchas cosas, como por ejemplo tenemos confirmado que dentro de 30 días con la temporada número 1 van a llegar nuevos mapas, tendremos nuevas armas, camuflajes para la arma algo que para mí hace falta, que ahora mismo solo tenemos 3 maestrías sabemos que van a meter más maestrías, que van a mejorar las que hay y van a meter camuflajes con movimiento y demás yo creo que hace falta para tener un poco de contenido extra aparte tenemos las killcam que están confirmadas la nuclear, colaboraciones con otros juegos que esto para mí es una de las cosas que más ilusión me hace como por ejemplo cuando metan operador el del Rainbow, Rainbow Six que yo lo jugué muchísimo en su momento ahí va a estar muy guapo porque podemos conseguir los operadores más famosos de otros países si hacen una colaboración con Assassin's Creed la tienda va a reventar, eso es segurísimo y como ya sabemos que todo el contenido tanto de los mapas como armas, operadores, facciones y demás va a salir de otros juegos de Ubisoft ahí tienen mucho de dónde tirar de la gente que le gusten las sagas de Ubisoft que tiene sagas muy buenas y realmente hasta que no salga la temporada 1 yo creo que no podremos dar una opinión definitiva de cómo va a ser el juego porque le faltan muchísimas cosas como he dicho el arranque y demás del tema competitivo que todo eso no saldrá hasta la primera temporada ahí ya sí que tendremos definitivamente una foto clara de cómo va a ser el juego y cómo pinta a futuro ya que todas las seasons van a ser más o menos iguales en cuanto al contenido que van a traer ya tenemos la hoja de ruta del primer año así que vamos con lo que yo opino sobre este juego para empezar tengo que decir que los comentarios son súper positivos miren donde miren la verdad es que la gente está súper encantada sobre todo los que estaban ya muy cansados de Call of Duty o gente que quería probar simplemente un multijugador divertido que es lo mejor que tiene este juego que es divertido y frente y la verdad la gran mayoría de la comunidad está muy muy contenta se ven las cifras la verdad es que lo está reventando y salvo algunos fanboys que están criticando al juego e intentan boicotearlo y los que quieren convertirlo en un Call of Duty algo que no entiendo porque este juego tiene que ser algo totalmente diferente para mí esa es la gracia no que sea igual la gente esta que pide que quiten las habilidades que pongan ventajas que pongan rachas que pongan asistencia de apuntado porque se quejan de que es muy baja sí que es verdad que es baja comparado con Call of Duty pero es que cuando juegas aquí te das cuenta que Call of Duty hacía el 50% o más del apuntado por ti porque aquí fallan muchísimas balas la mitad de las veces ni siquiera le ponen la mira encima del enemigo te das cuenta que realmente Call of Duty te ayudaba demasiado para ser un juego multijugador de este estilo a mí me gusta que no sea exactamente igual en Call of Duty que tenga su personalidad y yo creo que nunca debe de parecerse puede tener cosas iguales y en las que esté basado obviamente pero no que sea exactamente igual sino volveremos a tener los mismos problemas que hay en Call of Duty y eso no se puede repetir porque si no le quitaría la gracia a este juego me gusta que sea simplemente un multijugador arcade como los que había antes de toda la vida para mí el juego es súper divertido lo estoy jugando solo y eso es muy importante y me divierto igual si lo juegas con amigos ya muchísimo más pero yo lo estoy jugando solo todos los días me veis en los directos y le meto bastante ahora he aprovechado mucho los puntos dobles y es que las partidas al no tener SVM no se hacen pesadas sí que te puede tocar a veces una o dos partidas seguidas donde te tienes que forzar muchísimo o te revientan pero luego a lo mejor te tocan 5 donde más o menos estás equilibrado otras que tú le ganas por paliza y va cambiando así todo el rato no te da esa sensación de cansancio aparte que te diviertes jugando incluso en las partidas en las que perdemos y por mucha diferencia porque sobre todo los modos que son por objetivo esto ha pasado en todos los juegos multijugador hay gente que se mete a ello pero no va a objetivos nunca no captura banderas no hace nada simplemente porque dura más para hacer kill incluso en esos modos y en las partidas en las que vais a perder por paliza te diviertes porque tú te puedes hacer tu buena partida por tu cuenta no notas que es imposible jugar en ningún momento y eso es lo que más divierte este juego y si te diviertes solo con amigos siempre mejoran todo así que la verdad es que esa parte está muy bien luego otra cosa que tiene el sonido no sé cómo te puede hacer tan feliz simplemente escuchar los pasos es que me encanta después de tantos años jugando Warzone y Colote y Tidunde no sabes nunca por dónde te viene la gente aquí los pasos perfecto me encanta cómo va el sonido de bien la verdad es que da gusto jugar así para mí es súper necesario para un multijugador y tener un poco más de información de lo que está pasando luego vamos con otro tema importante me encantan las habilidades para mí los Colote y Tidunde que más me gustaban eran los que tenían habilidades el Black Ops 3, el Black Ops 4 y la Pan Warfare me gustaba mucho por el movimiento yo siempre he sido más de Colote y Tidunde futurista entonces eso me gusta mucho aparte que he jugado muchos juegos como Overwatch lo he jugado muchísimo y el tema de que haya habilidades me llama mucho la atención siempre me parecen mucho más divertidos los juegos más dinámicos y para mí le da ese toque frenético y de loco un toque de locura que yo creo que le falta últimamente a los Colote y Tidunde clásicos que sí, que tienen que ser así pero siempre viene algo así más refrescante y me gusta muchísimo el tema de las habilidades las veo muy bien equilibradas porque las que están así un poquillo más rotas duran muy poco hay diferentes maneras de cancelarlas hacerle las contras entonces realmente está muy bien el tema de las habilidades yo creo que en ranques van a hacer que no se puedan repetir los operadores seguramente o en algunos rangos altos al menos para que la gente no lleve todos el mismo como puede pasar en algunas partidas multijugador donde todos llevan el echelon y es básicamente como si llevaran UAV todo el rato pero quitando eso la verdad es que yo las veo súper bien equilibradas y me gusta son todas muy diferentes pero todas tienen su contra y su utilidad luego el tema de las armas igual están bien las armas que hay porque todas se sienten diferentes no parecen clones unas de las otras cada una tiene su patrón de retroceso se sienten diferentes a la hora de utilizarlas básicamente y las veo muy balanceadas eso es lo que más me gusta prefiero tener como ahora 30 o 35 armas y que pueda jugar una partida con cualquiera y quedar bien que tener 100 como pasa ahora en Call of Duty y solo puedes jugar con 2 porque son el meta y hasta que no cambien el meta con una actualización no puedes tocar otra cosa porque si no está en desventaja yo prefiero poquita y me da igual las que sean pero que pueda jugar con cualquier cosa 7 o 8 de cada clase cuando tengamos algo así ya serán más que de sobra ahora mismo tenemos 4 o 5 de cada clase menos fusiles de tirador que hay menos pero ya sabemos que con las temporadas van a meter 3 o 4 armas cada temporada nueva así que yo prefiero pocas pero que pueda utilizarlas todas en cuanto al tema de bugs y eso yo lo he jugado en play 5 no se me ha cerrado la aplicación ni una vez no me ha dado el pantallazo azul no me ha pasado absolutamente nada hasta ahora y le he metido muchísimas horas todos los días cosa que no puedo decir de Warzone y con los dit en general porque ya lo veis cuando jugamos a los zombies o cualquier otra cosa donde todos los días mínimo se me cierra la aplicación una vez o de algún fallo me he echado el servidor todos los días 4 años así no puede pasar eso es que no entiendo como pueden pasar esas cosas después de tanto tiempo y la verdad es que no me he encontrado ningún tema de bugs así en el juego por ahora al menos en esa parte lo están llevando bastante bien no me he metido dentro de las texturas de un mapa no me ha pasado nada raro realmente veo el juego en un estado muy bueno no se si perfecto pero no me ha pasado ningún bug como digo otra cosa que quería comentar muy rápido el tema de los hackers que se habló al principio más que nada intentando criticar al juego yo no me he encontrado ninguno ni siquiera sospechoso y mira que he jugado ahora pero es que la gente con la que he hablado igual me dicen que no han visto nada raro ni sospechan de nada y luego tiene que haber eso es sí o sí tiene que haber eso no se puede negar tiene que haber hackers seguro pero que serán tan pocos que es muy difícil encontrarlos la gente que se pasaba por los directos que me ha comentado los vídeos en todas las plataformas me dice igual que no ha visto nada raro yo creo que mucha gente se confunde porque tenemos muchas habilidades que te dicen donde está el enemigo que te lo marcan a través de las paredes y eso no está en otro juego así tan fuerte yo creo que no están acostumbrados aparte de que aquí tienes que utilizar o silenciador o una facción que haga que no vayas a salir en el minimapa cuando dispares porque si no te encuentras súper fácil y eso mal las marcas que te mete echelon y otras cosas se ve fácil a la gente incluso a larga distancia porque te la resalta le pone el nombre en la cabeza el borde rojo es muy fácil identificar yo creo que a muchos les pasa eso dicen ¿cómo saben dónde estoy? es que hay mil maneras de que sepan dónde está y resumiendo muchísimo teniendo en cuenta que le falta el contenido que he dicho antes que tienen que meterlo en la temporada 1 cuando esté todo eso dentro del juego en la temporada 1 ya veremos la base y yo creo que si la gente no se aburre antes de que salga le queda un mes el juego tiene futuro además una cosa que mucha gente no está teniendo en cuenta es que le está llegando una comunidad súper grande del Rainbow Six que es otro juego de Ubisoft súper famoso y tiene una media de bigware mucho más grande que Call of Duty está sobre las 100.000 durante las últimas semanas que es muchísimo para un juego tan viejo la verdad está muy bien de vida tiene como una segunda vida Rainbow y toda esa gente que es fan de Ubisoft y que va a tener colaboración encima con ese juego está jugando a X de Fallon he visto un montón de canales que solo subían Rainbow que están con el X de Fallon a tope y le va a llegar una comunidad de dentro de la misma empresa del mismo ecosistema que le puede ayudar muchísimo a mantenerse eso junto con el competitivo que ya han hecho algún torneo antes de salir el juego y si van metiendo más cosas yo creo que para mí tiene futuro solo falta que cuando salga la temporada 1 y se vea cómo va a ser el juego definitivo la gente no se aburra y que lo sigan jugando si pasa eso se creará comunidad y el juego puede durar lo tienen que mantener meterle buenas actualizaciones meterle buenos eventos y el juego puede durar bastante tiempo y ser una opción para los que quieren jugar a un multijugador gratis ahí va a estar siempre así que no sé qué opináis vosotros me gustaría que me lo dejara aquí abajo en los comentarios como siempre dejadle un buen like suscribiros si aún no estáis suscritos para no perderos nada de contenido de X de Fallon ni de Call of Duty porque no lo voy a dejar de lado lo recuerdo por si acaso y como siempre vamos a seguir jugando unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!